Ajocha.info Habíamos hecho diferentes campañas y teníamos que ir mucho más allá. Hasta ahora lo que hacíamos era dos campañas, la de las cestas que es en otoño y la de primavera que es la del aceite junto con la de las conservas y queríamos ir mucho más allá, ahondar un poquito en lo que es la euskera que había muchas más posibilidades, muchas más historias para hacer en lo que es la ribera aparte de donar ese dinero a ECA, a las Icastolas y a Sorzen y para ello nos hemos inventado ese concepto, sino que hemos cogido el concepto de subiguinza, de tender esos puentes. Esos puentes lo que tenemos que hacer es, le damos una forma a otra pero tenemos que pasar de un lado a otro. Entonces, de un lado a otro, ¿cómo se pasa? Pues con la colaboración de toda esa red ciudadana que participa. Hasta ahora lo que hacíamos era, bueno, hacíamos dos campañas, la de las cestas que es en otoño y la de primavera que es la del aceite junto con la de las conservas y queríamos ir mucho más allá, ahondar un poquito en lo que es la euskera que había muchas más posibilidades, muchas más historias para hacer en lo que es la ribera aparte de donar ese dinero a ECA, a las Icastolas y a Sorzen y en novedades para esta campaña, que comenzaremos lo que es el 26 de octubre y finalizará el 14 de noviembre, hemos cogido un lema central, un eslogan central que es Rilana, ¿no? Pues veíamos que Rigora, pues la base fundamental o se sustenta en tres pilares, ¿no? Uno que es la soberanía alimentaria, otro la euskera y luego el la euskera, ¿no? Y ese euskera lo queríamos sobredimensionar, bueno, montaremos unas carpas tanto en los pueblos y los barrios que irá de pueblo a pueblo y ahí pues haremos visible esos valores que tiene Rigora, ¿no? Y luego por otro lado montaremos una euskera enorme que llamamos el Rilana ese que hacemos en ablitas todos los años, ¿no? Pero este año pues en vez de hacer un día, nos hemos ido a la piscina y haremos tres días haremos el 2 de noviembre, el 3 de noviembre y el 4 de noviembre el 4 de noviembre y el 4 de noviembre